¿Qué fue lo que hizo para encontrar a Janona? Porque nosotros nadie, mira tanta gente Mira, mira, esa es pura experiencia y la paciencia Exactamente, exactamente pura experiencia Y mire, es chulada ¿Cuánto le costó a Janona? Pues nada ¿Qué onda familia? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Este día nos hemos venido hasta... ¿Hasta dónde, Katy? ¿Las queseras? Este día nos hemos venido hasta las queseras Y no nos venimos solos Nos venimos acompañados de la familia Baires Sarabia O Sarabia Baires, Baires Sarabia ¿De dónde nos visitan ustedes? Desde Virginia Ellos dicen que ya son... Batres De batres De batres De batres Claro, los inspirados dicen de allá Y aquí nos acompaña también Gran familia, del Chele La Katy La hermana de Katy La que no es sencilla Y tal, mira, la niñita ¿Y ahí es el amigo? Ahí tenemos al amigo también Así es de que vamos a ver Cómo está el movimiento de las Janonas, ¿verdad? Ellos querían conocer Así es de que... Andamos buscando, ¿no? Andamos buscando El Chele nos ha traído Y nos ha traído a todos aquí por completo Así es de que Espero este video les guste Acompáñenme Vaya, nos hemos venido hasta aquí A el paraíso de las Janonas A buscarlas, ¿verdad? En los palos O bien las personas que también venden, ¿verdad? Porque ellas andan buscando Queriendo Anonitas de las más ricas Y en este lado se cultivan ¿Sí o no, Chele? Así es Hay hasta de sobra, ¿verdad? Aquí lo que podemos ver Es que... Bueno, está en abundancia Ahorita está en abundancia Mira, aquí la más sencilla anda ¿Eh? La más sencilla La más grande le han dado Por sencilla te han dado Lo que podemos ver es que aquí abunda Sí Abunda, pero también La gente está pendiente de venir a bajarla No es que eso lo atraer vamos a venir Sí, está bien Ahí está, mira Excelente Ahí ya encontraron su gajo Ya lo tienen encargado Más tarde Pero ellos andan Y han venido exclusivamente Porque quieren Anonas Así que Porque esto es una delicia Que allá poco se da, ¿verdad? Creería yo Ya le vamos a preguntar Allá no se da esta fruta Para nada Ni que vayan al supermercado Más original ahí Nada No la encuentran en ninguna parte En ninguna parte Ni la llevan de aquí Para decir Voy a ir a vender No, vea No la llevan, vea Es prohibido que hagas por las semillas O algo así Que tienen sus reglas, vea Es delicada también Ah Es delicada Esto me imagino que ya ha rajado A los dos días Ya está Ya está listo Sí Y el transporte y todo eso Creo yo No llega hasta allá Se la comen ¿Cuánto tiempo teniendo De no probar una nana? Bueno, realmente nosotros Un año Ajá Un año Sí, porque el año pasado Anduvimos aquí Ah, ok Sí Y no desaprovechan la oportunidad Para No tengo memoria De que había probado Más Ante las anonas Vale ¿Cómo? Hasta el año pasado Que las probé Ah ¿De verdad? ¿Y después de cuánto tiempo? No, es que No tengo memoria O sea que Primera vez que el año pasado La has probado El año pasado ¿Y le gustaron? Me encantaron Y por eso hemos regresado Sí, vea Esa es la excusa Que utilizó ¿Verdad? Sí Porque mire Él compró bastante Ajanona Y comía Y entre más comíamos Más ganas Son adictas A las anonas Vaya Una Vaya Mira Mira Venga Pero Miren Denos ¿Qué fue lo que hizo Para encontrar a Ajanona? Porque nosotros Nadie Mira Tanta gente Mira Esa es pura experiencia Y la paciencia Exactamente Exactamente Pura experiencia Y mire Es chulada ¿Cuánto le costó A Ajanona? Pues nada ¿Verdad? Solo va a andar Excelente Las que allá Digamos Por decir Los 100 batres Cinco dólares Seis dólares Así de este tamaño Y aquí Solo las gracias Y aquí solo las bajé Pero no le van a cobrar Mucho Pero mira Eso es lo bonito Ella la andaba viendo Por todos lados Hasta que encontró Una Hasta que encontró Vaya O sea que Vaya Ella encontró Una ¿Te acuerdas Que en el video pasado Dijimos de una rodeada? De la rodeada Vaya Ahí está Cati Ella es experta Ella tiene eso De encontrar La rodeada Allá anda vigiando Le vamos a poner Tiene paciencia Vaya Dale Vaya Vaya Vean los rodeados Vaya Eso es lo que quiere decir Aquí La hermana de Cati Vaya Eso Yo a ella le aprendí Aquí a ver De eso De rodeado Aquí la rodeamos A ella Para poder ver Cómo estaba Pero Qué bonito Es Vaya Así Compartir en familia Y esta Ya aquí La dejamos un rato Ya no revienta Si usted la pone En el sol Y le echa Un poquito De agua Ella raja Son técnicas Es que Digamos Esta Para mañana Ya iba Más Pero si usted La deja Vaya Así Le echa Un poquito De agua Y en el sol Ella raja Y si usted La de fuerza Igual La puede Rajar Si la pierdo Ajá Mira Vaya Pero mira Algo que te decía Yo Que qué bonito Es ver La familia Reunida Y así De esta manera Porque dicen Que o sea Tenían un montón De tiempo De No probar Y ahora Se han venido Al paraíso De las Anonas Vaya Ahí está La familia Baire Y parte De la familia Sarabia Ahí están Compartiendo Y buscando Él ya lleva La presa Pero creería Que se la va a dar A ella Creería yo No No creo yo No como No tiene que Dársela No tiene que Hacer así No tiene que Hacer la mitad Vaya Pero como te digo Esta es una Bonita experiencia Aquí andamos Con ellos Nos han invitado Y algo que podemos Ver nosotros Bueno que podemos Ver así A simple vista Es que aquí La mayoría No la mayoría Pero parte De las Anonas Las desperdician Es que por de tantas Mira si aquí Se puede ver Puedes ver Todo este montón De Anonas Es que quizás Se maduran Antes O vamos a ver Cuál es el proceso Pero se desperdician Por ejemplo aquí Mira vaya Puedes ver Estas Anonas Son Anonas Que han caído Y una puede ser Por la lluvia El viento Por cualquier cosa Por cualquier circunstancia Y la gente Que como ya están Es que aquí Prácticamente Ya están Hasta el buche Hasta el buche De tantas Anonas Pero si vos vas En las casas Que encontramos así De la gente Que vive acá Venden Venden Y los precios De las ganas Son accesibles Y cuando decimos Accesibles Uno o dos dólares Por ahí andamos Ya vamos a pasar Y vamos a ver En qué precio Las dan Aunque ya pasamos Comprando unas Por ahí Y estaban accesibles Los precios Pero vamos a ver Aquí a quién Podemos entrevistar Vamos allá Al jefe De la familia Sarabia Y después vamos a venir Aquí por estos lados A la familia Aquí venimos A hacer una pequeña Entrevista Para que vean Que vos andas aquí Desde el norte Desde Concepción Batres Hasta el mundo Nosotros andamos En Tecapán O Satrán Pero Madeín Batres Batres Ok Concepción Batres Vaya Así que le vamos a mandar Un saludo Para medio mundo De Batres Y para todos Los que nos van a ver Pero ahorita Te andas disfrutando Con tu familia De un pequeño paseo Aquí Viendo a ver Si llevas tu par de nonas No un par de nonas Un resto Son bastantes Las que hayamos Verdad que Hemos encontrado En el camino Habían personas Veniendo Y se ve que son Como precios accesibles Verdad Si claro Mucho más accesibles Que en la carretera Que allá en la litoral En la carretera Este precios Que nada que ver Con los precios De acá Pero si El recorrido Hasta llegar aquí También tiene su precio Porque está lejito Está un poco retirado Bueno realmente retirado Tal vez no estaba La calle No estaba En muy buenas condiciones Porque si No se puede correr Más de A dos Tres millas Por hora Ok Entonces pero La verdad que vale la pena Andar aquí Tenía años De no andar en un lugar Así yo 34 años Esto te trae Bonitos recuerdos Si claro Porque andabas en Batres Puerto Parada Si En todos lados En todos lados Conocí muchos lugares Pero Desde que Me fui Para Para el norte No había tenido La posibilidad De venir a un lugar Así Y nosotros Nos sentimos contentos De conocer Nuevas amistades Porque Es parte del camino Hacer nuevas amistades Y todo eso Lo que conlleva Este tipo De viajes Así por todos Estos lados Sí Sí La verdad que sí Y al mirado Va de ver Tantas anonas aquí Vaya Así comentaba él Que dice que allá Bueno En Estados Unidos Ni en broma la ven ¿Verdad? No Allá solamente En los videos Que se ponen a ver Y dicen Algún día Me voy a comer una Exactamente No allá no Allá la verdad Que hay Muchas frutas Hasta frutas Que son desconocidas Aquí Frutas que llegan De otros países Pero realmente Esta Esta fruta Que es tan deliciosa No Ni en sueños Se ve allá No hay posibilidades De disfrutarlas allá Aquí andamos Solo en El Salvador Para que vean Aquí Excelente Gracias pues ahí Y aquí Encontramos Seguimos Seguimos Con la familia Saravia Y vamos allá No, no, no Ella estaba diciendo Que Que tenga memoria Ni se acuerda De haberlas probado Hasta hace como un año Así es de que Desde que las probó Dice que ya es buena excusa Para venir a El Salvador Todos los años ¿Verdad? Pero siempre A buscar a Nona Sigue ahí Buena excusa Y ver sus videos Eso nos motiva A regresar acá Sí Ah, vaya Eso también O sea que Aprovechan de venir En Agosto Para venir a El Salvador Y a buscar a Nona A buscar a Nona Sí No, pero Pero qué bonito Que se han venido Aquí a disfrutar Y se vinieron Con sus papás Ahí cayó una Cayó otra Ahí cayó una No, usted ya Sí, ya las está botando No, yo creo que había Porque ya habíamos Jalido a correr Nos quieren engañar Pero como te decía ¿Se han venido con sus papás? No Ellos hace dos años Se retiraron Y se vinieron ya ¿Del todo? Del todo A disfrutar de El Salvador A disfrutar Sí A cumplir los sueños salvadoreños A cumplir los sueños salvadoreños Sí Vamos a preguntarle entonces Cómo les ha ido En estos dos años Y estamos para acá Y desde que se vinieron De allá Solo han venido a disfrutar Y a disfrutar Nada más Porque ya trabajaron Los que iban a trabajar Claro Lo que dimos Lo que íbamos a dar Y ahora disfrutar A descansar Y estamos felices Comiendo a Nona Ah, o parejo Sandillas De todo De todo Vaya Nos han discriminado Aquí con la comida Pucuzas No, no, no Pastelitos Elote es loco Ahora andan Desde frijoles para arriba Eso Todo lo que hay en El Salvador Antes allá O sea Podrían haber disfrutado Pero de diferentes maneras Claro, allá se disfruta Pero ahora O sea Lo mejor es aquí Lo mejor Madrid en El Salvador Sí Familia Baire Otro país Eso Es lo mejor Y un saludo Bueno, si ve a alguien Un saludo a Sterling Ah, ok La van a ver Que es el Por decirlo El condado Donde nosotros Ah Tiene bastante tiempo Ahí O sea Que un saludo Para todos De Sterling Les dio mucho A ustedes ¿Verdad? Sí, sí Ah, ok Gracias a Dios Y allá dejaron O sea Parte de su familia Sí O toda su familia No hay parte aquí No, no Sí Hay parte aquí O sea Tienen aquí Y allá Excelente Vaya que bonito Se han venido a disfrutar Ya Y aquí van a estar Ya para No dice Para O de viaje Pueden ir ¿Verdad? Sí Sí Viajamos Pero más tiempo aquí Más tiempo Excelente Le gustan más los frijoles Que las hamburguesas ¿Verdad? Claro Eso sí va Pero gracias por las palabras Vamos a ir aquí A ver Gracias Eso Vaya mirad O sea que Han venido Y comienzan Dice Y la ponemos aquí Y aquí Ella raja Y cuando no está rodeada Esto no No pasa O sea que ustedes la obligan Sí Obligan a raja Ah, ok Bye Para que ella se vaya Como raja Nomás Le hacen el favor A la norma Pero sí Así hacemos nosotros Cuando solo Nomás está rodeada Esos son otros tips Que nos comparte Katy Sí Está bien Cuando Encontremos una rodeada Vea Katy Se nos cayó Que ustedes tal vez Pueden empezar Que se les cayó Que ella no sirve Ajá Pero es rodeada Es rodeada Ah, o sea que si andamos tocando Y una se cae Es porque ya estaba rodeada Aunque no nos hayamos percatado Una cholota Sí, ve Ajá Allá la tiene en la caja No sé si Porque dijo que le iba a dar Ah, ok Ajá Y ella la agarró Pló Pló Se le cayó Pero no la agarró Se le cayó Dos tapas Y aquí Dos rajaduras Es porque ya estaba cajiendo De verde Bueno, son esos tips Que nos andan Nos la agarró bien Para una próxima visita A nosotros Hay que agarrarlas bien Las anonas Para que no se revienten Vaya, mira Ellos andan viendo Allá el chele Les anda explicando Todo lo que tienen que saber Para que El chele comercial Es de todo el campo Es un diccionario Andante Aquí también anda Una bendición De la familia Sarabia Sí, es la bendición De la familia Sarabia Anda disfrutando también Anda conociendo Pero Vamos a pasar también Por el área Donde están las casitas A ver cómo las andan A cómo las tienen A qué precio Y ahí van Pueden ustedes Ver Y pueden comentar Pueden comentar Cabal Pueden Mire Podemos ver También tenemos videos anteriores Donde hay anonas Que andan los precios De 10 dólares 8 dólares Pero es el negocio De ellos ¿Verdad? Además Esa gente no viene aquí A traerlas Sino que ellos se las venden Y ellos revenden Así es de que Todo es válido ¿Verdad? Y el que las quiera comprar Pues está bien ¿Verdad? No pasa nada No pasa nada Así que es el negocio De ellos Pero Lo que sí podemos ver Es que acá Están regaladas ¿Verdad? Aquí uno solo viene A pararse a la par del palo Para esperar que revienten Y llevarlo Pero mira Qué técnica ahí Paciencia Arraja La suya Ahí ve Ahí la lleva Mira ¿Y cuánto le costó Solo mirarla? Paz Reventadita en la mano ¿Qué más quiere? Pero qué chivo Así que Y ahí ya Johnny Ya ahí Te compartió el chile Un par de tigas Ahí con las anonas Ahí Ya te estuve diciendo ¿Qué onda ahí? Sí Dice que si no están rajadas Totalmente Hay que apretarlas Para que revienten Está buena la técnica o no? Sí Digo yo Para que vean como Mira aquí está una Un par de tigas Mira 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 Esperate No, no me está bueno No, no, no me había tocado Mira Vaya 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 Mira Esta es la otra Mira Esta es la nonna Que andamos aquí No vaya a quebrar Todo el palo Solo por eso Cuidado Cuidado Esta parece una cruz Aquí tenla Aquí tenla Aquí tenla Eso Va la otra Te vamos a contratar La otra Mira Mira Estás con todos los poderes ¿Cuánto vale esto aquí? Nada Gracias Gracias le dijimos Mira Y estas son como Pero una es como moradita Y la otra blanca No No, no Por las dos Se ve como rosada ¿Verdad que esta se ve como moradita O blanca? ¿Y estas son del mismo palo o no? Vamos a ver ¿Verdad? ¿Y por qué te le quedas viendo al palo? Le ves al güey Porque a veces ¿Están juntos los dos palos o no? Ah, mira Sí Pero está bueno Excelente Vamos a bajar otra ahí Lo voy a chinear Va, mira Uy, uy, uy Este como que es el hombre araña Anda ahí Ahí está Está motivado el hombre Ve los palos Uy Qué chico Qué chico Vamos a ver una nonna Mira, va a estar reventada Esta ahí está reventada Esta ahí está explotada Esta está reventada Que te reventada Toda esta comitiva por anunas Otra anunas es la que queremos Ah, no, como no Ahí tiene Me da mi tía ¿A dónde voy a rebuscarte? ¿Y a cómo las da usted? Michel A dos poras las grandes A dos poras las grandes ¿Y cuánto le vale por todo? ¿Cuánto de aguacar? Dicen ¿Cuánto de aguacar? Dicen Cuéntelas, pues Cuéntelas allí Cuéntelas, tía Vaya, no Estas no, tía ¿Por qué estas? Están más de allá que de acá No, pero ¿y cuánto vale el aguacar? O si no, que no lo prende Y después lo venimos a dejar Vaya, ahí está Vaya, está bueno Excelente Un gran negocio Que ha hecho aquí esta gente No, 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 no No, 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 no No, 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 no Con todo de aguacar, dice la jefe allá Bien hecho Esta es más cara No, esta no No, no, no sirve Vaya, esta es una más cara Esa es la más cara Acora Acora Esas son difíciles de encontrar Esta Ahí le huele Un poco lindo Ajá Vaya, ahí está Vaya, aquí esta comitiva Aquí Ha tirado la casa por la ventana Vaya usted Todo el aguacar se lleva Con todo el aguacar se llevan Las anonas Qué ofertón Vaya, ahí está Muchas gracias Para ver ustedes Coge ahí ¿Vamos, las voy a llevar? No voy a llevar ¿Para ir, llevamos las panadas? Vamos allá en el centro Porque la tía está operando Tome el muro Miren, miren ¿Qué es lo que nos vas a venir? ¿Cómo les ha apreciado? Hoy negra va a quitar el deseo La más bonita que va abajo La más bonita que va abajo Está mal Y se van a llevar el aguacar Todo Y todo Sí, porque yo no voy a llevar La más bonita que va a llevar Es de negra Sí, pues no Con todo el aguacar Gracias por el aguacar Muchas gracias Gracias Es negocio Negocio redondo Baire Lo voy a mandar allá Sí Sí Ya se las venden Entre patadas Él ahí Vaya, mirá Encontramos alonas A dos coras cada uno Ay, a unas a coras A coras A dos coras Unas tres, cuatro por el dólar O sea, coras Vaya Otras tres por el dólar Pero imagínate Sí, o sea que aquí como tienen los árboles Prácticamente por no regalártela Ajá Pero lo que quiero decir es que hay abundancia Hay abundancia Así que podemos ver que en las casitas aquí puede encontrar también Y lo llevamos prácticamente toda Nos llevamos dividiendo No he puesto nada Y así nos vamos despidiendo de este video Por este viaje que hicimos aquí Por las queseras Con la familia Baires Sarabia El Chele Cati Castro Así es de que Esperamos pues Les haya gustado este recorrido A ustedes también Espero les haya gustado El ambiente El objetivo cumplido Y ella venía por Anonas Y lleva Hasta para regalar Hasta para regalar Dice que ¿En cuánto tiempo no quiere que le vuelva a decir Anonas? Un mes De barato De barato Así es que bueno Esperamos que este video les haya gustado No olviden suscribirse Compártanlo para que más personas nos conozcan Y que digan ahí como le han pasado ¿Verdad? ¿Les ha gustado? Muy bien Feliz Pero ya se quieren ir también Así es que La oscuridad lo está sacando Así es que Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima